La baja presión de núcleo cálido usualmente instalada en el Chaco paraguayo se ha desplazado hacia el este afectando hoy con lluvias torrenciales el centro y noreste de Paraguay. Por delante de la baja presión un jet de vientos tropicales incrementó hoy las temperaturas y la humedad en el sudeste de Brasil y en Misiones. Más al sur un frente oscilante se encuentra sobre el norte correntino y el sur de Brasil. Misiones ha quedado entre ambos elementos de baja presión dominada por vientos del este que frenaron el calor intenso en 34 grados de máxima hoy. Mañana a medida que el frente oscilante avance hacia el sur de Misiones la baja presión hará lo mismo por el oeste hacia el norte misionero. Será una jornada de lluvias intensas en zonas sur y norte mientras que la zona centro tendrá mañana lluvias más moderadas. Se esperan de entre 40 y 80 milímetros de lluvias en zona sur de 15 a 20 milímetros en zona centro y de entre 60 y 100 milímetros en algunas localidades de la zona norte por donde transite el núcleo de baja presión. Habrá pausas sin lluvias a la noche. El viernes las lluvias se harán moderadas y continuadas toda la jornada en zonas centro y norte y con chaparrones intensos pero aislados en el sur. Las tormentas serán moderadas mañana y el viernes y sólo tendrán eventos severos el sábado hacia la noche cuando se esperen algunas ráfagas, fuertes descargas eléctricas y hasta algún evento muy aislado reducido de granizo. Durante ese lapso el cielo permanecerá cubierto en toda la provincia. Los vientos alternarán entre el sudeste y el noreste y las temperaturas se mantendrán templadas tanto mínimas como máximas con muy poca diferencia entre ellas. Mejor al domingo vuelve el sol a pleno con temperaturas máximas levemente por sobre los 30 grados y nos espera una semana de buen tiempo con sol, calor y sin lluvias hasta el sábado 17. Mañana amanecerá templado con cielo cubierto y lluvioso en todas las zonas de la provincia. Serán lluvias en aumento en zona sur y norte con chaparrones torrenciales cerca del mediodía. Algunos pueden alcanzar de entre 30 y 50 milímetros en una hora. La zona centro tendrá lluvias más moderadas que no pasarán de 15 a 20 milímetros. Las temperaturas mínimas del jueves se mantendrán en torno a los 22 grados pero las máximas descenderán a 24 y 26 grados. Soplarán vientos del este que frenarán las lluvias que irán disminuyéndose a la tarde haciendo una pausa sin lluvias durante la noche. Solo la zona norte continuará con lluvias abundantes durante la noche. Se esperan de entre 40 y 80 milímetros de lluvias para mañana. El viernes continuará lluvioso todas las jornadas solo en la zona norte pero ya sin chaparrones torrenciales. La zona sur volverá con lluvias cerca del mediodía. Habrá algunos chaparrones intensos a la tarde pero serán aislados. La zona centro tendrá lluvias moderadas e intermitentes toda la jornada. Con solo un chaparrón abundante a la tarde. El cielo continuará cubierto y las temperaturas del viernes seguirán templadas todo el día. Con muy escasa diferencia entre las temperaturas mínimas que serán de 20 y 21 grados y las máximas que estarán entre 24 y 25 grados. El sábado el frente oscilante ya estará en el sudeste brasileño y Misiones tendrá un cambio de vientos al sudoeste y por momentos al oeste. Serán vientos más secos que harán bajar la humedad y las lluvias disminuirán a débiles. Con el evento próximo a finalizar habrá tormentas fuertes a la tarde con alguna ráfaga del sur y algún evento breve de granizo puede presentarse en los últimos chaparrones muy aislados y reducidos. Finalmente la nubosidad disminuirá hacia la noche augurando un domingo de sol a pleno y ya sin lluvias.